La vi pasar Le dije adiós Me sonrió Yo la seguí Le formé conversación Acepto la invitación Y yo loco de emoción Me sorprendí Era bella cual jardín en primavera Sus encantos me robaron los sentidos Y desde aquella vez No he vuelto a verla más Se espumó cual gaviota Que se pierde en el mar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Que la busco y no la encuentro Y sabe Dios dónde estará ¿Con quién está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? La vi pasar y la invité Estuvimos juntos Se marchó No le vuelto a ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Ella conquistó mi amor Regresa Que te necesito ¡No le vuelto a ver! ¡No le vuelto a ver! ¡No le vuelto a ver! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Se escapó como gaviota Que se pierde por el mar Quisiera saber dónde está Oscar Hernández Búscamela ¡No le vuelto a ver! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Si logro volver a encontrarla Ella no la dejo ir Cuando me quedo con ella ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Estará en otros brazos Estará en otra cama Brindando su amor Su loca pasión Banderera ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¡No le vuelto a ver! ¡No le vuelto a ver! ¡No le vuelto a ver! No le vuelto a ver!